Yo siempre he tocado esta música para todo el mundo, no latino, para los chinos, para los japoneses, los franceses, los italianos, para todo el mundo. Y esta es la música que gusta mucho en el mundo entero y se le está dando más reconocimiento hoy en día. Sí, de eso físico mío es tocar el timbal, eso es lo único que yo hago, ¿entiendes? Pero hay que darse de cuenta que cuando uno toca ese instrumento o cualquier instrumento de cuero, como llamamos, el bongó, la conga, algo así, tiene que mandar un mensaje, es lo que está haciendo uno. Así que hay que tocarlo con mucho gusto para que la gente sienta el ritmo y puedan bailar y disfrutar de la música. Estoy bien, que yo me llame lo que quiera, pero yo siempre he luchado por mantenerme a nivel artístico y musical, profesionalmente, mundialmente, siempre representando nuestra música a un nivel bien, bien alto. Buenas noches, Tito, y muchas felicidades. Buenas noches, gracias. Es bueno verte así, fuerte, saludable, y quise estar aquí hoy contigo para homenajearte porque te lo mereces. Bobby. Gracias, Bobby. Bobby, ¿qué recordamos del nacimiento de ese fenómeno de la salsa y precisamente de la manera como ustedes trabajaron, pues, de la mano de hombres tan grandes como Tito Puente, Bobby? Bueno, antes que nada, Tito fue siempre la inspiración para todos nosotros, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que poca gente conoce, pero de pequeño, jovencito así, yo me colaba en el paladio, haciéndome pasar por un delivery boy con un café y un sándwich, solamente para escuchar la orquesta. Y Tito fue también muy influencial en nuestros comienzos, en todo, en todo. Dicho sea, de paso, él nunca nos lo dijo a nosotros, pero cuando alternábamos con Tito, Tito tocaba más tranquilo, como para que nosotros pudiéramos lucirnos un poco más, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Hasta que un día un trompetito de nosotros le dijo algo que no le gustó, entonces ese día barrió el piso con nosotros en el Village Gate. ¿Sabes? Nosotros estábamos comenzando y él nos dio trabajo en su nightclub, él tenía un nightclub que se llamaba Royal Manor, si no me equivoco, ¿verdad, Tito? El Royal Manor era... No me acuerdo. En Queens. No me acuerdo. Tito ahí nos dio trabajo, fíjate, yo me acuerdo de todo eso porque estoy muy agradecido de todo eso que él hizo con nosotros en nuestros comienzos. ¿Cuándo nace la salsa? ¿Cuándo se crea la salsa? ¿De dónde sale la salsa? La salsa es para comer, ¿verdad, Tito? Salsa tomate goya, ¿te lo dices? Yo no sé. Pero Richie Ray y Bobby Cruz estaban tocando la pachanga, muy popular en esa época, y el bungalow, y había otro ritmo, pero siempre ellos eran un grupo muy excitante. Y si le quiere llamar salsa, ellos también estaban tocando eso también. No sé, mucha gente dice que la palabra viene de Venezuela, porque había un locutor ahí muchos años atrás que decía, eso tiene más salsa que pescado, o algo así. Era parecido. Pero la verdad yo no sé de dónde viene la palabra. Pero en Nueva York sí se desarrolló más, especialmente cuando salió La Fania con la película y sus discos y eso. Ahí fue donde la palabra cogió mucho auge y más reconocimiento mundial. Bueno, pues le escucha nuestro invitado de hoy, el maestro Tito Puente. Yo soy un salsero, un dominicano salsero que me gusta mucho tu salsa, tu música. Y yo quisiera saber, ¿en qué año usted se inició con su propia orquesta, tocando salsa? Olvidándonos un poco del jazz, yo sé que usted sabe tocar jazz, usted es un maestro en el timbal. ¿Ya con su orquesta, en qué año se inició con su orquesta de salsa? Yo comencé en el año, con la orquesta, usted dice, ¿no? Sí. En los años 49, 48. Pues yo estaba, era músico con otras orquestas antes de la propia, de mi propia orquesta. Pues aprovechando la presencia de Bobby Cruz, vamos a saludar en Caracas a otra de las voces, pues, más escuchadas en todo el continente. Nelson Pinedo, estrella de la Sonora, también uno de los hombres que creció al lado de Tito Puente. Maestro Nelson Pinedo, en Caracas, muy buenas noches. Buenas noches, Julio, y encantado y complacido de poder saludar a mi entrañable hermano, que lo quiero mucho, Tito Puente. Nos conocemos de hace muchos años, y tengo una anécdota muy linda, muy entrañable con Tito, cuando yo me presenté por allá en los años 60, 64, en Nueva York, en el Cabo Rojeño, y él me acompañó esa noche con su banda impresionante. Y la anécdota radica en el hecho de que yo llegué a ese show y no había ensayado con la banda de Tito. Y esto es lo que me dio la dimensión del profesionalismo y de la calidad humana y de la calidad como músico y como profesional de la música y del espectáculo que es Tito Puente. Me dijo Nelson, tranquilo, sube al escenario, ponle la música a los muchachos y tú vas a escuchar mi banda. Y cuando yo subo me dice, y ahora la diriges tú. Y yo marqué y te lo digo, Julio, y lo digo ahora que está Tito escuchándome. Jamás había hecho yo un show en Nueva York acompañado tan maravillosamente como el que me acompañó Tito Puente esa noche en el Cabo Rojeño. Nunca lo olvido. Tito, ¿se acuerda de eso? Gracias. Sí, me acuerdo de eso, sí. Pero la unión y el profesionalismo de Nelson Pinedo, que yo lo había escuchado por disco en muchos años, y muy amigo naturalmente de la sonora con Celia y todo eso, un gran cantante estilista. Así que para mí estábamos los dos en la misma onda, ¿entiendes? Así que yo no tenía ningún problema. Para mí fue un gran honor y un placer personal poder acompañar a Nelson. Nelson, en Caracas, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo para ti, Julio, extensivo a tu padre y el abrazo entrañable para Tito. Tito, felicidades y que sigan tus éxitos. Gracias. Gracias, Nelson. Bueno, nuestra más reciente producción discográfica fue un concierto en vivo que se hizo en Puerto Rico hace escasamente dos meses atrás y acaba de salir con el sello universal que se llama El Concierto del Sonido Bestial. Fue grabado en vivo y según entiendo está siendo muy bien. Bobby, muchas gracias por estar con nosotros y si quiere despedirse de Tito, le está escuchando en Nueva York. Bueno, Tito, te amo mucho, mi amor como siempre y mis saludos a Margie y a todo el mundo por allá. Y que Dios te bendiga mucho, Tito. Gracias, gracias. ¿Le gustaría haber sido también un muy buen cantante? No, 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 yo soy un buen corista, yo hago coro, ¿entendés? Lo hago bien y la armonía para todos los cantantes. Ahora yo le hago los arreglos a los cantantes para que ellos se luzcan mejor. Es como un pintor que está pintando, ¿entiendes? Y los cantantes que yo he utilizado en el pasado siempre han sido estilistas ellos mismos en su manera de cantar. Y por eso la combinación de los arreglos de la orquesta con el cantante pone al cantante a inspirarse más y cantar mejor. Y yo nunca podré cantar, pero sé cómo ellos deben cantar armonía, la melodía, cantar al final o ser un sonero o algo así. Ese es el maestro, esa es la parte mía como arreglista y a veces productor o director de orquesta. Pero como cantante no estoy en nada. Y como bailarín, ¿le hubiera gustado también bailar mejor? Sí, todavía bailo, socialmente, ¿entiendes? Pero el baile siempre, mi ambición toda la vida y todavía lo sigo haciendo. La música que nosotros tocamos es para los bailables, los bailarines. Por eso a la gente que baila le gusta mucho nuestra orquesta, porque nosotros tocamos la música para los bailarines.